Qué frío hace, por Dios, la ternura viene por dentro. Ahí está Lourdes Sánchez que acaba de llegar al piso. La mujer del Chato Prada que se destapó en la revista pronto con el titular. Que no se siente deseada, que su marido no la toca, que no quiere tener relaciones con el bebé de la panza. ¿Qué cree que haga? ¿Sí lo tiene? No sé, muy raro todo, la verdad que muy raro. Realmente, bueno, nada, solamente nos queda compadecernos y ojalá que esto mejore. Y vamos a darle algunos consejos al Chato próximamente. ¿Pero esto cuánto empezó a pasar? Cuando usted ya conoció... Se lo dije que... Cuando usted le dijo estoy embarazada y dijo... Nunca más. No. A partir de ahí, ¿se lo dijo cuánto hace? ¿Un mes y medio? Casi cuatro meses. No. Pero perdón, perdón, perdón. No, usted no se ría, Prada. Cuatro meses sin tener relaciones con su marido. Muy esporádicamente. Muy esporádicamente, que es cada dos meses, no. Y una vez quizás cada 15, 20... Pero se acuerda, ¿usted tiene el recuerdo de la última vez que...? No. No, ya perdió el recuerdo. Antes no me pasaba eso. ¿Perdió el recuerdo porque fue poca cosa o porque fue hace mucho? Fue hace mucho. Y lo obligué. Y tampoco no fue... No, lo obligué prácticamente. Lo obligó. Y antes, ¿el Chato Prada era una persona fogosa? Sí, sí. Era fogosa, siempre fue una persona fogosa. Qué loco, ¿no? Era lo mejor de la pareja. No, porque yo cuando veo que usted da una nota y en la tapa de una revista lo dice, debe ser fuerte, ¿no? Sí, es que en realidad yo dije muchas... ¿Está siendo el psicólogo usted por esto? No. No, no, no. Pero, bueno, la verdad que es motivo a veces de pelea porque, no sé, siento que no me quiere. No parezco fea. Claro, es lo que habitualmente las mujeres dicen. Lo que le quiero preguntar a usted es que está embarazada. ¿Siente más deseos de tener relaciones sexuales o le ha bajado ese deseo? Perdón, ¿no? Que estamos hablando acá. Lo dijo en la revista Pronto. No lo mira nadie. Que su marido está asexuado y que quede acá entre nosotros, ¿no? Y no... No, sí, yo estoy normal. Yo por mí... Normal. Termine la frase. ¿Por mí qué? No, no, no. Voy a meter la paz. No, diga, diga. Un minuto. ¿Por mí qué? No, normal, como veníamos antes. ¿Cómo venían antes? Porque no los conozco. Yo nunca dormí con ustedes. No, antes, bien. La verdad que no me podía quejar. No, no, pero trate... Y casi todos los días. Casi todos los días. Y ahora una vez cada 15, 20 días. Sí, 20 más. Qué fuerte. Bueno, señores, qué fuerte. Prada pone caras como que no es él, ¿entendés? Sí, pero él nunca se va a dar por el aludido. Bueno.